¡Alejandro! ¡Deje de pensarlo! ¿No ves que Ibeito se tiró ya? ¡Se escondió! ¡No te tires! ¡No te tires! Oye, si estás afectado, ahí le doy un dolor y ahí... Se queda ahí mismo. Cuando no llega, ya vamos para allá. Después tengo que ver hacia todo eso. Ya lo sabes. Después tengo que ver hacia todo eso. ¡Sales! 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 ¡Esa llenura que se vio! ¡Uuuh! Un ratito ahí que me componga. Yo comí mucho, sí. Yo tengo un hermanito que parece a ese muchacho. Nada más que Moreno. ¡Alejandro! Aunque se tire de ahí, va a caer en el mismo lugar, olvídese. No, pero yo gozo más. No, depende. ¡No! ¡Y como quiera va! ¡Mira esta gracia donde hay un chorazo! ¡Pas jalalo el palo! ¡Mira! 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 No me la hay que estar ahí. No, es que ella como devuelve. No, él le iba a dar para atrás, él. Ay, coño. No, 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 no. Oye, Pitu, si tú estás cansada, no te piensas que después no vas a poder salir. Es para la soga. Devuélvete, después de estar ahí, él tiene que juntearte. Déjalo esa soga para acá. Con eso, mira, con ese palo. Con ese palo. Me la hay que estar ahí. ¿De dónde son ustedes? Puerto Plata. Puerto Plata. No. ¿Eh? Puerto Plata. Sí. Nosotros venimos de allá. ¿De Puerto Plata? ¿De qué? No, 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 que venimos de allá. No, 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 que venimos de allá. No, 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 que venimos de allá. No, a todos... A todos osстos.